¡Porque sus tiras, ojos negros, que matan, matan a mí! ¡Ay, carmete! ¡Muérdense, parma, ríen! ¡Muérdense, corrom! ¡Muérdense! 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 Estos por que ya no están con música ya negra? Yo tenía una novia costeña que le decían ¡Careñame! Hace rato que no hablo con ella Estoy esperando que me ñame ¡Porque ya no han visto la marina!